Si tú quieres ir conmigo a bailar, yo te llevaré, pues he de un lugar que de verdad te ha de gustar. Y así este domingo conmigo has de saltar, te vendré a buscar a eso de las seis. Y por favor, no me hagas esperar, tu vestido azul y tu caminar crearán la envidia de todos al pasar. Cuando llegue el domingo, todo se cumplirá, mi toco dará vueltas bailando sin descansar. Y tú serás la más, más, más bonita, pues de verdad, tú eres como una estrella con su brillar. Y si al terminar lo has pasado bien, hasta tu portal te acompañaré y allí quedaré. Para irte a buscar al otro domingo, mi niña, sin tardar. Cuando llegue el domingo, todo se cumplirá. Y todo tonto dará vueltas bailando sin descansar y tú serás la más, más, más bonita, pues de verdad, tú eres como una estrella con su brillar. Y si al terminar lo has pasado bien, hasta tu portal te acompañaré y allí quedaré. Para irte a buscar al otro domingo, mi niña, sin tardar. Al otro domingo, mi niña, sin tardar. Oye, quiero decirte niña, si alguna vez en algo te ofendí. Que pienses que hay momentos que no puedo contenerme y vuelvo a ser aquel que siempre fui. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Hay veces, niña, que sueño en ti y vivo de una ilusión. Y hay veces en que solo cualquier cosa me preocupa. Y ya no ves en mí nada de amor. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Quiero que sepas que soy muy feliz solo con tenerte siempre junto a mí. Y con el tiempo muy pronto verás que ya nunca, nunca de mí te irás. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Señor, hazme digno de ella y de su amor. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Más quiero encontrar siempre en ti comprensión. Jóvenes, éramos tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú. Y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad. Y al fin son de la vida el lugar que prefieren, porque tienen la verdad. Brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. ¡Qué alegría siento en mí! Jóvenes, somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar. Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Brilla ya en tus ojos la felicidad. Beberme aquí junto a ti, ¡qué alegría siento en mí! Jóvenes, somos aún tan jóvenes, y el tiempo sigue sin pasar. Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!